Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión. Una sonrisa es una forma económica de mejorar tu apariencia. Que tengas un excelente domingo. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz la mínima fue de 6 grados y la máxima es de 17 con un cielo totalmente nublado. En Cochabamba la mínima fue de 13 grados y la máxima de 29. En Santa Cruz la mínima fue de 21 grados y la máxima de 33. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí la mínima fue de 2 grados y la máxima llegará a los 19. En Oruro la mínima fue de 4 grados y la máxima llegará a los 22. En Chukisaca la mínima fue de 8 grados y la máxima de 22. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando la mínima fue de 22 grados y la máxima de 33 con tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. En Beni la mínima fue de 22 grados y la máxima de 36. En Tarija la mínima fue de 9 grados y la máxima de 24. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Amigos cada gota cuenta. Use el agua con sabiduría y responsabilidad. Ahora más que nunca es importante hacer lo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!